observemos que tenemos un límite cuando x tiende a menos infinito no hay nada que tenga que ver con trigonometría dentro de los radicales tenemos un polinomio esta raíz es cúbica y esta raíz es cuadrada la potencia mayor de lo que está dentro de esta raíz es 2x al cubo la potencia sería el grado 3 y aquí la potencia mayor es 2 que sería para el término x al cuadrado cuando x tiende a un número muy grande en este caso muy grande pero vamos a referirnos a un cuadro absoluto que sería aquí el caso de muy pequeño menos infinito la potencia que sobresale o la que domina es x a la 3 aquí y aquí x a la 2 va a ser negativa para este par el resultado va a ser negativo para este caso mientras que para este caso va a ser negativa para este par el resultado va a ser positivo y ahí va a influir para este caso lo del valor absoluto aquí no pero en principio cuando tu sacas el x al cubo no te queda como x x y ya porque es potencia impar eso es lo que debemos hablar este en principio vamos a tratar de hacerlo como planteamos en ese grado que era sacar factor común etc. ¿se acuerda? para que detallemos algo sería límite cuando x tiende a menos infinito sacando factor común la potencia mayor de esto sería x a la 3 2 más x sobre x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 ¿sí? observa que si multiplicamos distributivamente esto por esto tengo esto esto por esto me da esto esto por esto me da esto ¿ok? puedes simplificar aquí ahorita 1 entre x al cuadrado si deseas pero lo primero menos aquí factor común x al cuadrado 1 menos 3x sobre x al cuadrado y en el denominador si saco el factor común la potencia mayor me queda 3 más 2 sobre x hay un detalle ahorita como tengo aquí x a la 3 multiplicando este pano multiplicando y este pano también multiplicando se pueden sacar de las raíces de hecho aquí sus indicios son iguales y puedo escribir el tx a la que fuera y aquí el detalle está que como es al cuadrado sale el valor absoluto ¿de acuerdo? entonces quedaría así límite cuando x tiende a menos infinito sacando aquí la x sola raíz cúbica porque no me interesa el signo porque al final va a ser negativa con el tipo de la base negativa y ya 2 más simplificando este con este me queda 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x a la 3 y no me va a caer todo el ejercicio va a coger el caso ahorita borro eso límite cuando x tiende a menos infinito y sacamos la x 2 más 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x a la 3 menos este panel que está aquí sacamos valor absoluto afuera lo explicamos en el ejercicio anterior 1 menos 3 sobre x ya simplificando esta x con esta x al cuadrado y esto está dividido sobre x sobre por perdón 3 más 2 sobre x le falta el 3 arriba de la raíz la primera que va a ser comenzando la 3 está dividida no la otra ahí ¿cuál 3? raíz cubre la primera ahí aquí gracias bien borro este espacio que no me viene entonces aquí hacia abajo pila con esos detallitos aquí que ya con la submeta eso me está pasando por favor presten atención a lo siguiente si esto fuese al infinito positivo estoy colocando un número positivo por lo tanto no me interesa el valor absoluto al no interesarme el valor absoluto prestenme por favor atención que voy a borrar algo y luego lo vuelvo a poner es como si lo estuviese así y observen que la x que está multiplicando afuera de las dos tú la podrías sacar factor común y se cancela con esto hay que ver en la vida ahorita como es un número negativo por eso estamos en menos infinito me interesa el valor absoluto y tú no puedes sacar factor común en ningún momento ponerle la x un poquito más acá tú no puedes sacar factor común en ningún momento esta x cuesta el valor absoluto de x ¿a quién saca? si esto depende del siglo ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? nada como tengo un solo denominador con este panel yo lo puedo separar basado en este siglo del límite cuando aquí tiende a menos infinito de este pedazo menos el límite cuando aquí tiende a menos infinito de este otro pedazo lo separo en dos límites de este pedazo de este pedazo Gracias por ver el video.